Unos dicen que buenas las navidades Es la época más linda de los años Pero hay otros que no quieren acordarse De la fiesta de año nuevo y de aguinaldo Pero hay otros que no quieren acordarse De la fiesta de año nuevo y de aguinaldo Que tristeza y que tristeza y soledad Para aquel que pasa lejos el año nuevo No tienen, no tienen felicidades Como aquel que se quedó sobre los cerros No tienen, no tienen felicidades Como aquel que se quedó sobre los cerros Para esa gente va un mensaje de cariño Con el alma, para el alma de los pueblos Que se olviden de los recuerdos Y se llenen de parabienes Desde ese un próspero año nuevo Y ventura para los que vienen Desde ese un próspero año nuevo Y ventura para los que vienen Y el que llora y sufre las penas Que se olvide del año viejo Si tiene un corazón sincero Verán en el firmamento las estrellas Hay corazones que le dan tristeza Que le dan tristeza Al llegar diciembre Hay corazones que al llegar diciembre Que al llegar diciembre Se ponen alegres Hay corazones que le dan tristeza Que les dan tristeza Al llegar diciembre Hay corazones que al llegar diciembre Que al llegar diciembre Se ponen alegres El tiempo que se fue no vale nada Que mueran los recuerdos que nos cuelen El tiempo que se fue no vale nada Que mueran los recuerdos que nos cuelen A los jovencitos Se ve el año Viene pascua y navidades Y es bonito para los enamorados Que se quieran Que se adoren Que se besen Y que tengan paz de amor Todos los años Que se quieran Que se adoren Que se besen Y que tengan paz de amor Todos los años Si la gente usa oro Y nada más Preocupado por el lujo y la apariencia Olvidando el dinero celestial Que se gana compartiendo con nobleza Olvidando el dinero celestial Que se gana compartiendo con nobleza Pregonando este mensaje Yo he venido A decirles con el alma y con grandeza Que se olviden de los recuerdos Y se llenen de parabienes Les deseo un próspero año nuevo Y venturas para los que vienen Les deseo un próspero año nuevo Y venturas para los que vienen Les deseo un próspero año nuevo Y venturas para los que vienen Les deseo un próspero año nuevo Y venturas para los que vienen Amigo Angustias, rechazos, insultos, persecuciones, cargada y llena de preocupaciones y de luchas, agobiada de amargura. Tanto que un día yo le pregunté al Señor por qué me trago este mundo, arrodillada y llorando le dije a él mejor quítame la vida. Y él me dijo yo te amo, sigue avanzando que estoy contigo. No desmayes, no te rindas, no te detengas a mitad del camino, aun con barreras y tropiezos te digo ve hasta el final. No desmayes, no te rindas, aunque te encuentres triste y afligido, sigue luchando contra el enemigo hasta el final. Pregunto, será que yo tengo el derecho de protestar, será que a Jesucristo yo lo puedo juzgar. No hay nadie, ninguno, aunque esté triste y llena de lamentos, no importa si estoy en malos momentos, yo sigo buscando su camino. Mi Dios del cielo, te agradezco a mi gran Rey porque algo me recordaste, que el que venció fue Cristo porque luchó y hoy es Señor de señores. Fue abatido y humillado, luego exaltado y hoy sigue vivo. No desmayes, no te rindas, no te detengas a mitad del camino, aun con barreras y tropiezos te digo ve hasta el final. No desmayes, no te rindas, aunque te encuentres triste y afligido, sigue luchando contra el enemigo, ve hasta el final. Sigue avanzando, que estoy contigo, y él me dijo, yo te amo, sigue avanzando, que estoy contigo, no desmayes, no te rindas. No te detengas a mitad del camino, aun con barreras y tropiezos te digo ve hasta el final.